Durante la visita del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a El Salvador, el mandatario le pidió consejo a su homólogo salvadoreño, Salvador Sánchez Serén, para el proceso de paz que su país lleva a cabo en La Habana. Santos, que llegó de Guatemala en una gira oficial por Centroamérica, señaló en rueda de prensa que Colombia va a lograr la paz que los salvadoreños consiguieron hace 24 años. Sánchez Serén reiteró su total respaldo a la firma de la paz y el deseo de la pronta finalización del conflicto de los colombianos. El mandatario colombiano, al término de su estancia en El Salvador, la tarde de este martes, viajará a Honduras, donde finalizará la gira que lo llevó por Centroamérica.